La atención pediátrica en el departamento de Florida es complicada tras la renuncia masiva de 21 de los 24 profesionales del único prestador privado de salud, la Cooperativa Médica de Florida, en reclamo de mejores condiciones laborales. La justicia intimó ya al Ministerio de Salud para que encuentre una salida a este conflicto. Nosotros a corto plazo, porque además hay una intimación judicial, nosotros estamos potenciando lo que es la atención del prestador público, es decir, que de alguna forma estamos asegurando que los 15.000 niños que viven en Florida, si viven 7.000 son de Comef, el resto son de Ace, tengan un servicio de atención pediátrico desde el prestador público que asegure que en esta especie de plan de contingencia, por lo tanto encontremos la fórmula por la cual estamos trabajando y estamos tratando de acordar con los distintos actores del sector privado, porque esto es un problema en la institución privada, estamos asegurando que hay una prestación básica con pediatras desde Ace que están a la orden también de los afiliados de Comef frente a cualquier eventualidad o cualquier circunstancia. La Sociedad Uruguaya de Pediatría por su parte expresó a través de un comunicado que lamentan los dichos realizados públicamente e insisten en encontrar una pronta solución en conjunto con las autoridades por el bien de los niños, niñas y adolescentes.